Bueno, ya veníamos de un día de incendios en la isla Enterriana nuevamente, en la zona de San Lorenzo, en Los Laureles. Así que ante esa observación de las columnas de humo, enseguida el Intendente me instruyó para empezar a movilizar lo que se pueda dentro de la responsabilidad que tenemos nosotros. Nos comunicamos con Nación, con provincia, y enseguida mandaron los vuelos vigía y detectaron la cantidad y la intensidad de focos que había. Y dada la cercanía de la localidad nuestra, se armó nuevamente la base de manejo del fuego a partir de ayer. El día domingo hay que destacar que se prendieron cuatro focos en la isla Pereira, muy bien determinados, en una distancia precisa uno de otro, así que no se puede decir que no fueron intencionales, por lo que ayer el primer ataque que se hizo desde el aire con el helívalde fue en esos focos, quedaron totalmente extinguidos. Mientras tanto las brigadas ya habían empezado a trabajar en el San Lorencito, en ese foco que estaba también que podía afectar a la ciudad si cambiaba el viento. Ese foco después recibió también apoyo del helívalde, fueron 40 disparos certeros, con lo que entre eso y el trabajo de brigadas se extinguió también ese foco. Hoy se va a trabajar sobre un foco que está también en esa zona, pero al oeste del San Lorencito, también en la zona de Laureles, que es un foco mucho más complicado, por eso se decidió hacerlo hoy, porque va a llevar más tiempo, en el cual también la gente posiblemente vea una mayor cantidad de humo, porque dada la vegetación, que no se puede prácticamente circular, porque son 50, 60 centímetros de camalote enredado y el fuego va por abajo, vamos a realizar una quema controlada, para abrir una brecha y poder manejarnos desde ahí. Y también con el apoyo del helívalde. Así que esperemos que para el fin del día ese foco también esté extinguido. Y después van a quedar dos, hasta ahora dos más, acá en la zona, en dirección a Villa Constitución, del otro lado de los Laureles, más para el lado de Entre Ríos, para que se entienda. Y si la lluvia de mañana no nos ayuda, vamos a seguir desde acá, con los focos que están frente a Figuera y frente a Arroyo Seco. Jorge, una situación caótica, podemos decir. Sí, es grave, es grave. Si bien no se ve el humo que se vieron las veces anteriores, que impresionaba por el tema del hongo ese de humo, que realmente impresionaba, los fuegos son tan grandes como ese o más. Se comporta diferente el humo, se ve por la vegetación, por lo que sea, pero es grave. Si no se hubiera actuado días atrás, ¿el humo ya hubiera llegado a la ciudad? Si no hubiésemos empezado con el viento de hoy, estaríamos tapados de humo, con el fuego de ayer. Por eso ayer se decidió comenzar por ese incendio, porque si cambiaba el viento, sabíamos que venía para la ciudad. Bueno, con el agravante, ¿no?, de las altas temperaturas y todos los perjuicios que puede llegar a generar eso, ¿no?, la llegada del humo. Bueno, incluso con este viento de hoy, los incendios se van a propagar más rápido todavía, va a correr ese fuego en forma más rápida, así que la intensidad va a ser mucho más. Por eso también, cuando la gente exige y escribe algunas cuestiones, todo es entendible, pero pónganse en lugar también de los bomberos que están ahí trabajando. No es fácil. Perfecto. ¿Con cuánto personal se está interviniendo? En este momento hay una brigada completa dentro de Río y una de Santa Fe. Son 20 personas que están trabajando. Bien. Pasando en limpio un poco lo que se mencionaba, si la lluvia no acompaña, ¿cómo se va a seguir trabajando? Y se va a seguir trabajando como hasta ahora, determinando en el momento cuál es el fuego que más va a afectar y es el que se va a ir apagando. Pero calculamos que si nos va bien hoy, nos va bien mañana, la lluvia está anunciada recién para la noche, pero ya creemos que vamos a tener extinguida la mayoría de los fuegos. Bien. Acá algo está claro, los incendios son intencionales. Como siempre, no me voy a cansar de decirlo y nadie me va a cambiar la opinión. Gracias.